Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo, mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré?